Otra pérdida para el cine es que muere, y muy joven, a los 46 años, el actor Montgomery Cliff, que había hecho películas como Un lugar en el sol, De aquí a la eternidad, Estación Termini, Almas rebeldes, La heredera, yo confieso, Vidas rebeldes. Y Vidas rebeldes es una de las películas que vamos a ver muy próximamente aquí, en una o dos semanas, que es la película de John Huston, The Misfit. Inglaterra, organizadora de la octava Copa del Mundo de Fútbol, se proclama campeón al vencer en una final Alemania, de una final así, porque tuvo controversia, nunca se ha sabido si votó o no votó el balón dentro de la línea de gol. Carlos Saura gana el Oso de Plata en el Festival de Berlín, por su película La caza, que también emitimos en este programa, cuando era el que grande es el cine español, y bueno, una de las películas míticas de nuestra cinematografía. Decía que era un buen año para el deporte español, porque el tenista Manolo Santana ganó la final del torneo de Wimbledon. Radio Raquete de Pamplona prohíbe a los Beatles en sus emisiones, estamos en el año 66, no te creas que año 66, a estos caballeros del Imperio Británico, que ya solo quedan dos, pero que su música sigue estando, como dicen de Gardel, mejor que nunca. Y de Radio Raquete no queda nadie. Y de Radio Raquete de Navarra queda poco. Casius Clayro tiene su título de campeón mundial de boxeo al vencer por Cabo en el tercer asalto a Cleveland Williams. Ahora hay una película, Ali, que cuenta más o menos el periodo de este tiempo, cuando se peleaba con Cleveland Williams, etc. Y nada, digamos, para terminar, que el cine español pierde a su actor más popular y querido, y posiblemente el mejor, hay que decir el número uno. Don José, Don José Isber, uno de los más, no sé, una de las leyendas, de los iconos, de lo que ustedes quieran, pero uno de los más grandes actores de nuestra cinematografía. Y nada más. Por alusiones de actores, yo quisiera volver a romper una lanza por Leóman. A mí es que me parece, es estupendo. Tiene una sensación, como le pasaba a Bertolucci cuando decía que miraba por el objetivo y tenía a Marlon Brando delante de la cámara, y le decía a Astoraro, mira, mira, es Brando. Yo creo que aquí un primer plano de este hombre. Qué bien le sienta a todos, ¿no? Qué bien toma a Martini, qué bien le sienta a un amigo. Yo creo que hay una anécdota. Es fantástico. Me atrevo a decir que es de Hitchcock, aunque ahora no podría asegurarlo, como ha hecho tantas declaraciones en tantos sitios. Yo creo recordar que a Hitchcock, con motivo de esta película, le preguntaron que por qué había elegido dos estrellas cuando él era la estrella de las películas. Y creo que fue él que contó una anécdota divertida. Decía por una sencilla razón. Porque si usted va por la carretera en un coche y de repente ve en la cuneta que hay un ciclista que está averiado y mira y no sabe quién es, pasa de largo. Pero si ve que es Paul Newman, se para a ver qué es lo que le ha pasado. Dice, pues esa reacción es la que tiene el público con las estrellas. De verdad. No, sí, sí, la verdad es que Paul Newman, mejor plano, no puede tener. Pero lo que a mí me da la impresión es que ni Paul Newman ni Hitchcock se sacan lo mejor de sí mismo el uno al otro. Paul Newman había visto una película muy parecida al premio, que es una película muy Hitchcockiana. Sí, bueno, es una viva con guión de Ernest Lehmann y muy copiada de la muerte de los talones. Entraban a saqueo en esa época del Hitchcock. El premio es como de Hitchcock. La teoría de Hitchcock de que al público le interesa más lo que le pasa a Paul Newman que lo que le pasa a un señor desconocido, que eso es cierto, pero yo creo que aquí luchó, y además yo creo que él lo contaba en el libro de Trifó, que luchaba mucho porque Paul Newman nunca tenía una mirada neutra. Él tenía una mirada neutra. Él tenía miradas neutras para luego jugar en montaje. Sí, Paul Newman quería saber en qué estado de ánimo no hagan nada. Pedirle a Paul Newman que no hagan nada. Pero decía que Paul Newman siempre ponía a mirada de método. Entonces él le decía, no, yo quiero que usted mire el cuchillo. El cuchillo le mira a él. Luego mira como que él... Pero yo qué estoy pensando mientras miro el cuchillo. No, no, usted no piensa nada. Piensa el público por usted. Ten en cuenta que suprimió una escena completa, que es la de la fábrica, precisamente porque la mirada de Paul Newman estaba muy intensa. Bueno, explica ya que lo has dicho, cuál era la escena que corta de la fábrica, porque es importante, porque salía el hermano... Salía el hermano de Gromeck. De Gromeck. Para una fábrica y aparece el hermano de Gromeck, que por cierto lo hacía el mismo actor, pero tan disfrazado y tan caracterizado... Era el hermano mayor, que era más bien. Sí, y que Gisco dice que buscó que no se pareciera a nada. Que lo hizo cojeando. Dice, porque si se nota que es el mismo actor, por la gente que hubiera entrado, es el mismo. Y que se le encontraba ahí. ¿Y qué es lo que le pasaba? Me parece que tenía un cuchillo. Y por esto le enseñaba... Había algo que salía en una foto de... Con favor, al morcillo. La morcillo se las daba con un cuchillo. Y salía en un cuchillo igual que el... Sí, un cuchillo como el del crimen, y cortaba unas morcillas. Y la sorpresa era que, claro, Paul Newman no sabe la intención del cuchillo. Pero era para darle unas morcillas precisamente para Gromeck. Y esa escena la cortó, dice él, que por razones de metraje, y también porque Paul Newman estaba un poco intensa. La mirada que tuvo que poner Paul Newman a ese cuchillo, como debe de estar, creo que... Hay una tercera versión, con lo cual ya no sabemos cuál es la verdadera, de por qué cortó esa escena. Por lo visto había algo en lo que le enseñaba una foto de Gromeck con sus hijos. Y entonces se veía que Gromeck era un padre de familia que tenía tres hijos. Y entonces eso dejaba demasiado mal a Paul Newman, y es uno de los elementos para quitarlo. Yo creo que el problema que hay ahí son dos. Por un lado, que Hitchcock no hubiera pensado ni en Paul Newman ni en Julian Andrews para nada. Se lo sugirieron con la fuerza de sugerir de los grandes jefes de la MC. Segundo, que serían los mismos agentes o cualquier historia. Segundo, que yo tengo la sensación de que él no había usado nunca a Paul Newman, que lo han utilizado otros muchos directores, con los que ha estado estupendamente, precisamente porque ya había tenido alguna experiencia con algún actor del método y normalmente procuraba coger actores que no eran del método porque no conseguía que no estuvieran relajados. Tercer lugar, creo que lo tiene por ahí declarado que le cabreó muchísimo tener que pagar 750.000 dólares a cada una de las dos estrellas. O sea que le daba muchísima rabia porque le fastidia mucho pagar mucho a los actores. Y en cuarto lugar, yo creo que Paul Newman, hay por ahí unas cartas que están metidas en el DVD de la película, que es una chapuza aparte de eso, porque está cuadrada y tal, pero aparte de eso viene una carta de Paul Newman exponiéndole sus dudas y sus quejas sobre el guión a Hitchcock, que es una carta pesadísima de estas, tipo memo de Sheltznik, en el que le pide poco menos que la interioridad del personaje y explicaciones sobre su psicología. Entonces yo creo que ese tipo de cosas a Hitchcock le sonaban como 150.000 patadas y entonces se nota que no se entendieron bien. Evidentemente es un actor muy bueno, pero los momentos en los que está mejor siempre son momentos en los que está muy bien por Hitchcock y porque está planificado de una determinada manera, en general no viéndosele mucho a la cara. Porque hay una cantidad de planos de espalda y de cosas de hacerle cruzar espacios. Por ejemplo, una de las mejores escenas es la del Museo de Pergamon. Y es una escena en la que en realidad no ocurre nada y lo único que ves es a Paul Newman cruzando y cruzando y cruzando salas elípticamente. Andando, andando. Es el museo vacío, el ruido de pasos. A lo vértigo. Sí, sí, sí. No, además ese museo a primera hora ha sido completamente claro. Bueno, entonces lo cruza por ahí. O la escena esta, que encuentra fantástica, el plano muy largo, con ellos a distancia y distanciados, y además ni siquiera mirándose de Paul Newman y Julie Andrews en el cuarto del hotel, que es una escena fantástica, pero que también a él no se le ve casi, no le mete ahí primeros planos y lo deja ahí inmovilizado y como con una situación de incomodidad. Lo que pasa es que quizá por esa misma relación hay un factor que enriquece mucho el personaje, que es la sensación de alguien que está como en falso todo el rato y que está en una situación muy incómoda, porque está mintiendo y está fingiendo, y está mintiendo y fingiendo en dos direcciones al mismo tiempo. O sea, es un tipo que está fingiendo que es un defector y al mismo tiempo se le está ocultando que es todo un truco a su novia y se la ha llevado allí, pero no quería que viniera y el otro se lo reprocha constantemente. Entonces yo creo que esa sensación de persona que no está a gusto y que está incómoda, que es justo lo contrario de lo que le ocurre, es que no tiene más incómoda a Cary Grant, por otra parte, que siempre está como en su sitio hasta cuando tiene que trepar por el Monterruis o ahí le persiguen, pues eso acaba estando muy bien y luego da una ambigüedad al personaje que yo creo que está muy claramente dada también por el lado de ambición personal. O sea, en el fondo es una película que también se puede ver como una película de iniciación, un tipo que no es un hombre de acción, que no es un agente, que no es un espía, que es un científico y que no da la sensación de que ni siquiera es muy deportivo ni nada por el estilo y que encima no sabe lo suficiente porque no ha logrado resolver el problema del cohete este que nunca sabemos, que es el McBuffin de la película y que además no creo que dependiera para nada de una fórmula que va a caer en un pizarrín, pero que es una idea también para no explicártela porque te haces una escena muda y en la que no ves la pizarra prácticamente nunca y haces un intercambio de grumilos con el tal Lind y es un personaje que se ve obligado a meterse en acción, a matar a alguien, a ser perseguido. Sus dos enfrentamientos, tanto un oficial...